Hola crackens, aquí estamos de nuevo Mira como está el mar Hay golpecito de ola pero el agua está transparente Pero super transparente, mira Bueno, me he traído oa fútbol stars, aquí está Y un montón de señuelos de rock y spinning ¿Y eso vamos a hacer? Vamos a ver si me cuadra algo y no me como un bolazo Espero que no, porque si no voy a rollo En fin, vamos a hacer un poquito de esto Y a ver que pasa Alí Vamos a empezar con este Paseante hundido de Alí Brutal Fishing Fishing es la marca, ojo Bueno, pues eso, vamos a probar con este A ver que pasa Está bien esperanza Está bien, está Mola Voy con la esperanza De coger alí Uuuh, que picada La espallato Me ha movido toda la caña Madre mía, que picadita Vamos a probar con esto Cabecita de dos gramos y medio Y vinilín de Kailur A ver que le dicen a esto A ver si no lo enroco Estos sé que funcionan bastante, bastante bien Cuando hay condiciones de oleaje y eso Han ido muy, muy bien Así que vamos a probarlo No me lo creo No me lo creo Mira lo que acabo de sacar Un raspallón Oye, se ha acercado mucho Pero lo que yo digo Si es que esto les mola A esto Ya ves Primer lance Charlando Que picada No, cabrón Me ha cortado Ah vale Pensaba que me había cortado la cola Todo se ha liado Que picada Se ha soltado Y no lo arriesgaste Que cabrón Que cabrón De esta vida Mira eso Y picadita Ah, picada Ah, picada Ah, muy bien Ni me he dado cuenta Me cago en mi vida Se ha soltado Eso era una vaquita Se ha soltado Se ha soltado Vamos Te pillé La he visto Como le seguía Al señor ¿Sabes? Dale ahí Sí señor Suelta La cola Se la quita ahí Bueno El bolazo Ya me he salvado He sacado peces No me jodas Enroca la cabecita La he sacado Mamma mía No se ha abierto Ni un poco Qué guay Voy a probar El Curly verde este De Kailur No lo veis No sé si lo apreciáis Pero tiene Y distancia Dentro también Como azul Una pasada A probar A ver Que pasa A ver Si lo quiere Tengo naranja También De diversos colores A probar Algunos ¿Sí? ¿No está alguna parada? ¿Es una roca o qué? Vamos a ver Vamos a ver Ya te cae la parada Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a ver Vamos a ver Vámonos, esa vaquita, al curli, color naranja. Está pegado. A ver si me da. Ya lo, ¿eh? Le mola. Ole. Sí, señor. Oh, se ha soltado, tío. Eso era guapo, ¿eh? Uf, qué picada, tío. Ahora llevo otra cosa. Joder. Dos en el mismo lance, tío. Pero primero era tocho, ¿eh? Madre mía, cómo le mola el paseante este, tío. Este es el mismo de Ali de antes, pero en otro color. Adiós, vaquita. Brutal, ¿eh? Uf, qué barbaridad, tío. Uf, qué barbaridad, tío. Vamos, vamos, otra vaquita. Otra vaquita. Joder, chaval. Este paseante pesca solo, tío. Madre mía, si no llevo ni cinco minutos usándolo. Yo he sacado dos vacas y he perdido algo interesante. Increíble. Increíble, tío. Joder, comprároslo, en serio. Vamos. 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 No veo lo que pesca este paseante mancha, vea que es argito. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, lo he perdido! ¡Ah, era guapo eso también! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡No veo como le pican a esto! ¡Vamos! ¡Ah! Pues sí, me la había cortado. ¡Ah! 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 ¡La llevo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado! ¡Ah! ¡No! ¡La llevo! ¡Ey! ¡Obladita! ¡Qué valiente eres! ¡Hija! ¡Au! 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 ¡Viene en la boca que lleva el triple! ¡Hala! ¡Adiós, amiga! ¡A mi hija! 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 ¡A mi hija sepою! ¡Hala! 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 Jajajaja ¡Cómo más seguido esta vídeos, eh! ¡Hala! Casi Secretario Lo facen Cuatro ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡La llevo! ¡Sí señor! ¡Otra volada! ¡Uhh! ¡Hay unas cuantas eh! ¡Qué guapa! ¡Mira qué guapa! ¡Este ya está guapa eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Amiga! ¡Vámonos que te coja! ¡Ahí está! ¡Muy bien tío! ¡Sí señor! ¡Este señuelo es guapo! ¡Ahí están los cracks del día! ¡Brutal eh! ¡Kailurs! ¡Señuelito! Os dejo el enlace abajo y la cabecita aplamada también es de él. ¡Las crea él! ¡Y el paseante! ¡Paseante! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal de Ali! ¡Fishing se llama paseante! ¡Estupendo! ¡Es tan complicado ponerle una marca! ¡Ay que se me cae la caña! ¡Este quieta! ¡Bueno! ¡Pues lo vamos a dejar aquí! ¡Joder! ¡Jornada súper entretenida eh! ¡Me he divertido un montón! ¡Han salido especies de todo tipo! ¡Sarguito! ¡Obladas! ¡Vacas! ¡Se me ha escapado algo bastante guapo! Y yo tengo un par de picadas también interesantes al paseante este que os enseñaba. ¡Y flipo tío! ¡También me han cortado un chorro de señuelos de estos del color este! ¡El rojo! ¡Nada! ¡Gente! ¡Me voy a marchar! ¡Ya sabes! ¡Dan buen like! ¡Hoy creo que me lo he ganado! ¡Pensaba que sería un... ¡Golas! ¡Digo bolaso! ¡Pero no! ¡Al final he sacado unas pocas piezas! ¡Muy entretenida la tarde! ¡Eh! ¡Olé! ¡Están pasando por aquí abajo mis coles! ¡Gente! ¡Que sepáis que estoy casi todos los días en directo sobre las 10! ¡Casi todos! ¡Y a la noche! ¡Te puedes volver miembro del canal si quieres! ¡Y así me apoyas también! ¡Envuélvete miembro de este canal! ¡Amigo! ¡Claro! ¡Un eurillo armé! ¡Si no te cuesta nada! ¡Bueno gente! ¡Voy a desmontar! ¡Ya ha sido la leche! ¡Me ha encantado! ¡Me ha divertido mucho! ¡Oye! ¡Adiós!